hola hola gente bueno por el motivo del coronavirus no vamos a poder salir a pescar pero tengo un guardadito algunas fracciones de vídeos de pesca de meses anteriores así que yo creo que vamos a recopilar todas esas fracciones y vamos a crear un vídeo para poder subirlo al canal bueno no queda de más decir que quedar en casa para no contraer el virus y a cuidarse para poder salir a pescar a futuro ya que esto cada vez va empeorando a cuidarse mucho no más y tratar de evitar el contacto físico con las personas y para terminar le quiero mandar un gran saludo a rollo de antofagasta un gran pescador en kayak y que ahora se está aventurado aventurando para pesca de orilla esperemos que le vaya bien al futuro igual deseo lo mejor y lo estaríamos viendo en la próxima les dejo con el vídeo bye bye hoy lo encontramos acá en la ballenera estamos con richard en la banquita y jorge ahí es brutal de los bureles venimos en busca justamente de esos de los bureles bueno esperemos que que salga otra especie todo el bienvenido ahí se ve como hirviendo el agua vamos a intentar descarreglarlo no 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 me acuerdo mañana por favor se está viendo para los otros lados no hay cosa ya sí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué traemos? ¡Un tomoyo! ¡Un tomoyo! Un minero 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Pesca la cara de tu hermano! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hermosura! ¡Ahí estamos! ¡Alante para el buque! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Seguimos intentando a ver si sale a un jurello y acá mi compañero tal vez nos va a sacar otro cabrillo más ¡Viste! ¡Te moja pero no te bota! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ahí sí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Se venía más mojado que el hubo! ¡Gracias por ver! En esta oportunidad venimos acompañados de Fidel, Carlos y el primo de Carlos. Un pequeray. Un pequeray. Un pequeray. Un pequeray. Un pequeray. Un pequeray. Están ahí ya movidas la barca, así que tened en cuenta de eso. Una corvina, una corvina. Mira esta cantidad de toros. Bueno, el concho de toros. Impresionante. Vamos a probar por acá. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, la cambiamos de playa, en la playa Pequezapa salieron dos roncachos, uno del Carlos y las otras del Quidel, y en este momento estamos acá en Guaynilla, en el Castillo, meten los cabros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ven compañero, trae uno! ¡Estamos grabando, estamos grabando, estamos un divo! ¡Gracias! ¡Ponle nada por color! ¡Ponle nada por color! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cabrilla! ¡Buena buena! Ahí está, ala cámara, ala cámara Buena, buena Woohoo, kagalisa Buena camisita, ay, eh, pochispita, la toby falcon, la famosa Buena camisita, ay, eh, pochispita, la famosa Ah, 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 ah Corra, la vencita más